Federico Ibarra, felicitaciones, ganador del sprint, puntos importantes en el que sirven para la lucha en el subcampeonato. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenos puntos. Estamos segundo y firme ahora en el campeonato. Tenemos una ventaja de 16 puntos sobre Marcelo y un poquito más sobre los que nos persiguen. Así que nada, mañana seguramente hay que trabajar porque esa diferencia se va a cortar. Ellos están adelante mío, pero bueno, tratar de trabajar, como te digo, en el auto hasta tarde y hay que solucionar un par de problemitas. Contame un poco cómo fue el sprint, una alargada que no fue fácil, fue enredada, fue friccionada y había que salir lo más entero posible para salir a pelear. Sí, en la alargada me quedó el auto muy roto, me pegan de atrás, me vuelvo a acomodar y me vuelven a pegar de atrás. La verdad que muy áspera y después cuando llego a la chicana traté de hacerla bien lenta porque tenía la cuerda yo. Después me quedé a hacer mi carrera, quedarme en pista, había mucho aceite. Hacerla bien lenta era el objetivo porque había que llegar nomás. Pensando ya después en la parte final, lo tenías a Sebastián Martínez primero, después a Mayo. Pero, ¿veías en algún lugar donde te podían acortar como para tirarse o venías sólido y estabas tranquilo con el ritmo y el rendimiento del auto? No, te soy sincero, no soy de mirar mucho los espejos. Más, en la última vuelta cuando termino veo que me pasan y no sabía que estaban tan pegados a mí. Así que nada, no miré los espejos, me dediqué a hacer mi carrera. Pensando mañana, ¿algún cambio para el auto? Porque es una exigencia mucho mayor. Sí, seguramente, el auto se va a gastar mucho. Tenemos que dar las primeras vueltas un poquito de cola porque estábamos de trompa, así que tenemos que dar bastante de cola, calculo, para que después no se gaste tanto el auto. Fede, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final de mañana. Gracias a vos, dejamos de agradecer a todo el PSG C6 Team y dedicarle toda esta victoria.